Hola, hola. Os tengo que comunicar que mi otro compañero no ha podido asistir hoy. Ha muerto. No ha muerto. No ha podido venir. Así que hoy tenemos aquí a un experto en... Unas criaturas muy extrañas. Raúl Ramos, RR. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de esas criaturas tan extrañas. Tanísimas. Ahora que han sacado una nueva edición... Son más extrañas, Saúl. Ya saben ustedes de quiénes hablamos. Hablamos claramente. Por supuesto. De Pokémon. Impresionante. Esas criaturas que al principio, Pikachu, eran bonitas de ver. Al ojo eran bonitas. Una gata amarilla. No estaba mal. Pero a ver, la primera temporada estaba bien. No estaba mal. Luego empezaron con más, más y más. Y más y más. Han llegado a 650 Pokémon. Vamos. Ni razas de animales, especies, en la vida real existirían. Es imposible. Es que ya... No, no, no. Una lavadora. ¿Qué es eso? Una puta lavadora. Que no. Que esto no cuadra. O sea, y encima ahora ponen... Pokémon con cualquier bicho. Escarabajos, que si... Copias de Pokémon viejos. Tonterías. Por ejemplo, un Starly. Es decir... Para nuestros espectadores. Un Pokémon muy feo, que es como una paloma pequeña. Sí, una paloma pequeña. En la nueva edición, el Pokémon blanco y Pokémon negro, copiado... O sea, el mismo Pokémon pero en gris. La principiola negro, lo han cogido, lo han copiado y lo han puesto en gris. A ver, ¿no ven que lo siguiente va a ser una copia de esta vaca? Sí. Lo van a llamar... Ya hay vacas. Ya hay vacas. Pero lo van a llamar Taurus azul. Taurus azul. Que no... Que no... Ya hay una vaca. Lo van a llamar Red Bull. No. Pero como sería Black, le iban a dar Blue Blue. No. Bueno. Lo que se trata es que hay Pokémon tan rancios, que... No sé, no sé... Pero es que... Solo son rancios los nuevos. Eh, pero los viejos están bien. Pero ¿cómo se diría? Me cago en los Pokémones. Son rancios. Y... ¿Cómo... ¿Cómo haceroslos ver? Si estáis ahí viéndonos. Claro. Es muy difícil. ¡Ah! Ahora que me acuerdo. He traído mi nueva 3DS. De alta tecnología. Con una... Que no sabemos dónde está el 3D. Pero bueno. Eso es. Porque no hay 3D. Es otra cosa en la que os tenemos que hablar antes de enseñar esto. Tengo aquí una aplicación... Que se llama Pokémon... O sea, Pokédex 3D. Impresionante. Que no es 3D, hombre. No es 3D. Eso es. No os imagináis que os haráis. Y no es que no sea 3D porque vosotros lo veáis en el ordenador. Esta aplicación trata de... Te da dos datos y una imagen en 3D. En 3D que no es 3D. Del Pokémon... De todos los Pokémon de las nuevas ediciones Pokémon edición blanca y Pokémon edición blanca. Es decir, lo podríamos llamar Mierdadex 3D. Que no es 3D. O Pokédex Mierda. También. ¿Cómo quieres llamarle? O... Basura... Basuradex. Que no es en 3D. Eso es. Basuradex 2D. Pones el icono en 3D a tope y se ve igual. Bueno, se ven dos imágenes, pero en 3D no se ve. Y déjame ver, voy a jugar un poco a la... Y... Ponemos el 3D y yo... Veo así y digo... Te puede entrar... Te puede... Como a mi compañero le acaba de pasar... Te pueden entrar ataques epilépticos. Y es que esto... Esto... Esto debería estar prohibido. Muchos japoneses han... Han sufrido ataques epilépticos. Y bueno, los ataques epilépticos no son así, pero bueno... Una buena imitación. Y bueno... He seleccionado una... Una bonita selección de pokémons. Los más rancios que he encontrado. ¿No? Eh... Que bueno... Eh... Os los voy a enseñar. Y ahora mismo voy... Eh... Bueno, mi compañero sigue ahí... Muerto. Pero bueno... Yo os enseño los pokémons. Por ejemplo... Este se llama Wobat. Una... Copia del viejo Zubat. ¿Qué haces? ¿El Wobat? No, que Wobat está aquí. Bueno, así. Una copia. A ver si lo veis vosotros. Ahí está. Más o menos. Por favor, ponga al máximo el 3D. A ver qué se vería. A ver. Vamos a poner el efecto 3D. ¡Oh! ¡Precioso! ¡Se ve igual! Y encima mal. Se ve igual de mal. Es super rancio. Bueno, dejémoslo. Este se llama Wobat. Una mierda... Una copia del viejo Zubat. No sé si lo conoceréis. El Zubat era un... Un... El típico murciélago normal... Morau. Pero este no. Este es... Azul. Redondo. Con puntas. Y unas alas que dan asco. Y un corazón en el medio. Eso es... El murciélago de San Valentín. Y se supone que es la nariz. Pero bueno. Cupido del infierno. Bueno, otro. Audino. ¿Qué es eso? Un genio. Es un... Aladino. Es Aladino en maricón. Es una vaca. ¿Cómo va esto? A ver. Dejémoslo en... Pokémon... Es raro. Espera, no. ¿Qué pone? Pokémon escucha. En los datos pone Pokémon escucha. Yo le escucho, mía. Me está hablando. Soy un gilipollas. Pongamos la animación. Tiene animación y todo. Impresionante. Vaya mierda pintado en un bar. Me refarto el puto culo. Otros Pokémon racios son... Gurdur. ¿Qué es eso? Una mutación. Eh... Que se llama Pokémon musculoso. No sabemos por qué. Porque se dopa. Igual. Eh... Está muy dopado como... Pero se dopó mal. Eso es. Se dopa demasiado. Bueno. Hay más Pokémon racios como... Swazloon. El... Pokémon arropado. Nunca mejor dicho. Parece una... No parece. Es una cáscara de hojas. Es una cáscara de hojas. Bueno. Eh... Más como Scraggy. ¿Qué es eso? Esto parece un... Lo único que dan gadas al ver eso. No. No es. Es una... No. Dan gadas de coger y meterle una hostia en la cara. Es una especie de Julián Muñoz Pokémonizada, ¿no? Porque lleva los pantalones... Bueno, pantalones o lo que sea eso. Muy, muy arriba, ¿no? Y... ¿Cómo sería? Pokémon mudapiel. No sabemos por qué será lo de mudapiel. Pero bueno, dejámoslo ahí. Eh... Más Pokémon... El... ¿Cómo se llama este? Archen. Una copia barata... De un puto loro del Amazonas. Bueno, sí. Pero también... Puede ser... Bueno, sí. Sí. Es que es una copia... Sí, sí, sí. Eh... También es una copia de... No sé si conocéis a otro Pokémon anterior. Chatot. Un loro. Que... Estaba bonito, pero ahora no. Que no. Que es copia. Y pongamos la animación. A ver qué sale. Uh, uh, uh. Intenta volar, pero no lo consigue. Uh, uh. Es una parida. Soy Archen, intento volar, pero no me sale. Bueno, da igual. Sigamos. Otro Pokémon. Pokémon Bolsabasura. Impresionante. Con esto los japoneses... Se llama... Están promoviendo la ecología. Se llama... Se llama Trubish. Cambiamos un poco la cámara. Impresionante. Da asco en todas sus... Formas. Este... Ponemos la animación. El basurero. Buu, buu, buu. Qué mal huelo. Bueno. La primera vez que lo vi, me dieron ganas de vomitar. A ver, yo ya estoy vomitando. Este... Este no es... Este no es feo. Este es bonito, pero a la vez rancio, ¿no? Porque... Es... ¿A quién se le ha ocurrido esto? Se llama Pokémon... Am... Ameba. Ampliación. Ampliación. Pone ampliación. Buu, cállate. Pokémon Ampliación. No tiene sentido. Ya lo mueve. Am... 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 Amorfo. También, yo creo. Igual se han equivocado. Espera. Leamos la descripción. Eh... ¿Dónde está la descripción? Que no me acuerdo. Aquí estaba. A ver, la descripción... Eh... Cuando... Os leo. Cuando los reuniclus, que así se llama, se dan la mano, sus cerebros se conectan y multiplican sus poderes psíquicos. Psst. Bueno, está claro que eso los humanos también podemos hacerlo. Sí, es tan fácil como poner mensajes subliminales. Claro. Y... Veamos la animación. Da vueltas, hace su normal y bueno... Y ahora os vamos a hablar de lo... No, este es Lampent. Otro Pokémon mazorrancio. Es una linterna, pero... Ay... Linterna rara. Y... ¡Carrablast! El Pokémon... Como... Pokémon bocado. Pone en su... Su animación. Bueno... Tiene mucho sentido. Seguro que vosotros lo habéis pillado ya. Bueno... Yo tampoco. Pero bueno... Veamos la animación. Uy... Ahí está. Buah... Buah... Qué feo soy. ¡Seis un alma! ¡Se acabó! Bueno, se acabó por hoy los 3D. Ya sé que mi consola es muy bonita y que queréis verla más, pero... Por hoy se acabó. Os vamos a decir las cosas buenas y las malas de la 3D. Cosas buenas. Cero. Cosas malas. Muchas. Por ejemplo... Pones el 3D y no se ven 3D. Eso es... Te mareas. Te mareas... O sea, yo no sé para qué me la he comprado. Yo pensaba que era eficaz, era bonito... No. Eh... ¿Vosotros sabéis lo que es el Zelda? Tengo Locary of Time y no... No se ve en 3D. Se ven dos imágenes así, mazos separadas... Y claro, se supone que el 3D manda una imagen a cada ojo. ¡No! ¡Te manda las dos a uno! ¡Y no! ¡Se ve mal! A ver... El 3D de Nintendo es... ¿Cómo decirlo? Eh... La visión de un borracho. ¿Sabes lo que me jode a mí? Que pone en la caja 3D sin gafas. Y yo no... Que no, a ver... Porque tú te pones unas gafas... He probado en casa ponerme unas gafas 3D y lo ves bien. Impresionante. Lo ves desde cualquiera... Porque si cambias el ángulo... Si está en 3D... Se ven como diferentes imágenes. Como cambios de pantalla. Y si lo mueves mucho, mucho... Igual... Ves la luz. Y... Como... Sacar... Más... Juegos... Buenos... 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 Para que la gente los compre... Aunque no utilice el 3D... Y no sacar ningunos para las DSs anteriores... Que han salido la última hace un año. Y la gente como gilipollas... O no se lo compra... O se jode y no juega. Y eso es el avance de Nintendo. Es... El pensamiento... Es decir... Hemos creado algo nuevo. No. No es una consola en 3D sin gafas. Es como joder a la gente para que compre nuestros productos. Y encima... Os digo... Eh... Esta es la DS... La vieja. ¿Tiene algún juego puesto? Sí, sí. ¿Tiene algún juego? Bueno... Mirad... Esto es un juego... Tarjeta... Tarjeta... Bueno, pirata... Pero eso da igual. De la DS vieja. Y voy a sacar mi Ocarina of Time de mi 3DS... Para que veáis... El cambio que le han dado los de Nintendo... Para que los juegos de la 3DS... No se puedan usar en la DS vieja. Pero al revés sí. Eso es. O sea... Este es... El juego viejo... Y aquí tenemos... Y aquí está el Ocarina of Time. Parece igual. ¡No! ¡Pero no! ¿Veis esta puntita que sobresale? ¡Lo han hecho los cojones! ¡Hijos de puta! ¡Para que no podamos jugar! Me habéis obligado a gastarme 250 euros... Para... Para esta mierda que no tiene 3D. Bueno... Pues nada igual. No lo compramos por el 3D. Lo compramos porque... Nos gustan los juegos. Lo único... Eso es. Lo compramos... Porque si no... Nos quedamos sin jugar. Porque ya... Los juegos de la DS son historia. ¿Veis esta seta? Pues va a desaparecer dentro de unos años. Tenéis que salir a las calles y decir... ¡No a la 3D! ¡No funciona! ¡Es un team! ¡Queremos nuestro dinero! No, tampoco eso que luego me gasto yo 250 euros para nada. Y que nos devuelvan el dinero. Si habéis comprado la DS que os den 200 euros. Si no la habéis comprado... Que os den 50. No flipes. Sí, porque así a mí me dan también. No flipes porque de momento nadie ha comprado nada. Yo soy uno de los pocos que... Pues no salgáis a la calle todavía. Esperad. Bueno. Igual. Os vamos a hablar ahora... De un fenómeno... Antinatural. O... Paranatural. Sobrenatural. Pero... Todo menos natural. Pero seguro que conocéis de... Porque de pequeños... Pues... Sois inocentes... Y lo conocéis. ¿No? Dí el nombre de esa serie, por favor. Que yo no puedo. Yo no puedo decir. No puedo. Esa serie. Se me hace duro. Decir... Eran monstruos digitales. D... D... Digimon. Ya lo menciono yo. Los Digimons eran... Se volvieron así de locos la gente. Los Digimons... Era una serie... Que... Sacaron... La primera temporada. ¿No? Que eran ocho niños... Que iban dando vueltas con un mundo. ¿No? Ocho niños... De unos diez años... Que salvaban... A la tierra. ¿Sabes? Así. No, no. Salvaban un mundo... Que estaba paralelo a la tierra. O sea, salvaban dos mundos. La tierra y el mundo digital. Eso es. Lo más bonito... Era la repetitividad de la serie. Repetitiv... Sí. Ha igual. Repetitividad... Como se diga. Era... Era una mierda. Es decir... El lunes estaba en el capítulo uno. El martes estaba en el capítulo uno. El martes estaba en el capítulo uno. Al menos uno. Bueno, no lo digo por eso. Pero también... También hacían eso. Que eso también me jodía, vamos. Ah, un juego. Tú lo dices por... Que se repetía cada cosa. Claro. O sea, y mató los mismos combates contra casi la misma gente. Claro. Y... Y luego pues mataban a... A un jefe. Bueno, jefe o como se le pueda llamar. Y... Diez capítulos después aparecía el jefe que había de que evolucionado en un bicho más grande, más gordo y más feo. Decía... Yo tengo el poder. O... Por ejemplo, no sé si habréis visto la serie, pero había un Digimon que era un mono. Un mono... Naranja. Feo de cojones que se creía. Como Donkey Kong. A lo rancio. Eso es. Era como Donkey Kong. Se llamaba Etemon. Se llamaba Etemon. Que no sé qué bien es. Etemon. Bueno... Etemon, pues... Por E.T. E.T. Tenía la cita gilipollas como él. Bueno, sí. Etemon. Que se lo cargaron. Se lo cargaron y se fue a una dimensión oculta que está... Pues... La quinta dimensión. Eso, eh. No, la cuarta está Dragonmon. La quinta ya. La quinta ya. Y si no, dice... Y se fue a esa dimensión por su propio ataque. Que bueno, se lo devolvió. Y bueno. Y veinte o veinticinco capítulos después aparece que evolucionó Metal Etemon. Que tiene mucho sentido el nombre porque el Etemon de antes ahora es de metal y gris. Impresionante. O sea, una... O sea, era buenísimo la manera de... De... De crear nombres. No, por ejemplo. El armadillo era Armadillomon. El gato era Gatomon. Impresionante. Es que a mí me pareció una manera. Mira, no ves... Hostia, si tenemos a una... Me está atacando. Me mata. Eh, eh. Me mata. Y como es un cojín... A que no adivinéis el nombre. Es... Cogidmon. Cogidmon. El nuevo Digimon de la... Eh... Decimocuarta... Trigésima temporada de Digimon. Y muerto. Y bueno. El cojínmon. Pero no. Cogidmon digievoluciona en Sofamon. No. Nos ataca en Sofamon. La nos traga. Bueno. Lo más bonito era... Eso. La repetididad. Pero no sólo eso. Porque... Y las tonterías que hacían. Eso es. Bueno. Da igual. La primera temporada... Estuvo bien. Porque yo me lo pasaba bien de pequeño viéndolo, ¿no? Entonces... 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 Para. Eh. Entonces llegó la segunda temporada. Que sí. Entonces llegó la segunda temporada. Y lo jodieron. Que era... Que era... ¡Guau! Lo jodieron el triple. Porque bueno. Las digievoluciones estaban bien. Pero llegaron las... Digi Huevo Evoluciones. Es decir... ¡Una mierda! Se arrancaban uno diciendo... Digi Huevo Evolución. Del... Del aparato del dispositivo salía un huevo. No sé. Que subía para arriba. Se fusionaba con el Digimon. Y Digi Huevo Evolucionaba. Luego los Digimons... Hacían tortilla. Esos. Consigían digievolucionar. Y fusionarse con otros. Para sacar unos ultradigimones. Que digievolucionan 30.000 millones de veces cada uno. Y bueno. Eso es en la segunda temporada. En la tercera. Era una mierda. Porque solo había tres tíos. Paso a la verdad. En la tercera. En la cuarta temporada. Usaban los dispositivos. Para digievolucionar. Los propios tíos. A digimones. Era impresionante. Era espíritu digital. Eso. Todavía lo están investigando. En el ejército americano. Antiguo espíritu digital. Boom. Se fusionaban todos los niños. En un solo Digimon. Y aparecía el... Tío más feo del mundo. Un feo. Parecía Arceus. El Pokémon. Otro Pokémon. Otro Pokémon. Era radio. Hasta decir basta. Y eso que estudian los juegos. No sé cómo cobran estos. O sea. Es que Digimon. Tuvo una... Y no sé. Es que cada temporada tienen más audiencia. O sea. Yo la primera temporada lo vi. Lo entiendo. La segunda lo vi. La tercera vi a medias. La cuarta vi el primer capítulo. Y dije que... Les llegaron por el culo. Y fuera. Y luego la quinta. Que la están de... La están echando en Disney XD. Que yo no la veo. Porque es una mierda. Y porque ya... Paso de los Digimon. Realmente. Y... Como yo deberían hacer todos los libros. Le voy a dejar usted... Le voy a dejar aquí un rato hablando de los Digimon. Porque voy a digivolucionar. ¿Sabes? Que no ves yo con tantos chorrados. Pues... Al final yo creo que esto es verdad. Espere. Vamos... Vamos a darle realismo a la cosa. Esto es... La digievolución. Os acordáis del Digimon, del que usted está hablando. Espera. Espera. No salgas, eh. Yo le pongo los efectos de sonido. Espera. Estamos en ello. Estamos digievolucionando. Es muy difícil. Tenemos que pasar una prueba muy difícil. Está digievolucionando. Y ahora va a sonar. Dale. Soy... Que... Está preparando la digievolución. Ahí está viniendo. Hacksamón digievoluciona. Te lo saco. ¡Ahhhh! ¡UltraHacksamón! Un Digimon que ataca con el culo y con sus cojines manuales. ¡UltraHacksamón! Se volvía loco este Digimon. Hasta que bueno, sufrió su merecido. No. He perdido los poderes. Y bueno, esos poderes se fueron... Bueno, perdón por nuestras palidades que nos volvimos locos. Tenemos un problema mental muy, muy gordo. Es muy divertido. Nos gusta hacerlo. Bueno, si tenéis algún hermano pequeño o algún chavalín en casa... Hervar con él, le hacéis Pressing Cuts y queréis... No, yo iba a decir que... Podían ver el programa en vez del Yibo, pero también... Bueno, sí, este programa es un poco más interesante. Podéis hacer Pressing Cuts con vuestros hermanos mientras que no les hagáis nada y que sea todo... Si tenéis algo, a nosotros no nos denunciéis. Ya, ya, ya. Los de Pressing Cuts ya avisan de que no hagáis... Nosotros ya os avisamos de que no hagáis nada que pueda hacer nadie. Simplemente actuaciones en las que nadie sufra nada y lo podéis enviar para el odio. Mira, ahora mismo le voy a hacer un movimiento a mi compañero. Y lo han matado. Es que es... Le he roto un brazo. Es que es una cosa. Pero ahora... Pero ahora sana, sana lo de Digi... No, ahora sí me he hecho algo. Digicuración y ¡boom! El brazo se ha cojado. Ahora tengo un cojín por brazo. Digicuración. La digicuración está lista. ¡Boom! Y fuera cojín. ¡Oh, flipante! ¿Ves? Si es que estamos... El cojín se ha sacrificado. ¡Wow! ¡Cogín money! Qué bonito. Ha sido impresionante esto. Y bueno... ¿Hemos terminado o nos falta algo? Yo creo que nos falta algo. ¿Por qué? Espera un poco sentado. Ah, vamos a llamar... Sí, el psiquiatra. Sí, le llamamos de sandía con chocolate. Oye... ¿Tiene alguna hora libre? No, es coña. No nos llevaran al psiquiatra. ¡Nunca! Bueno, a mí me intentaron llevar pero me dijeron... Bueno, de igual. Prefiero no contarlo porque es una historia muy larga y no tenéis tiempo vosotros. Vamos, que vieron el programa y dijeron... Madre mía, fijo, tenemos... Esto es para el psiquiatra... ¡Uff! Pero directo. Que no, que es broma. Esto es toda actuación, ¿eh? No os volváis locos. No, no, no. El movimiento que le he hecho es mentira. Yo sé hacer. Sé hacer pressing catch. Sé hacerlo suave. Sé golpear sin que le duela. Aunque suene. O por ejemplo... Si le voy a dar un tortazo... Y no le he dado. No me ha dado. Pero... Parece que le he dado. Es lo bonito. Es que... Es una cosa... Bueno, y las tonterías que hacemos aquí, que son todas actuaciones. No os volváis locos como en el programa. No, a ver. Porque si os volvéis locos de verdad... Aviso. Aviso. Aviso, ¿eh? No se pueden y evolucionan en el mundo real. No se pueden. No se pueden. Y los Pokémon no existen. No. Solo en el programa. Y no podéis apuntar con un móvil a la tele y no vais a ir al mundo digital. No. 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 Así que vosotros... Ved el vídeo, lo puntuáis bien. Os partís el culo y lo pasáis a amigos. Y ya si queréis... Bueno, pues... Es que... Si queréis más paridas y estupideces, pues participáis en el concurso. Eso es. Y subir un vídeo... Eh... Con... Pues cualquier parida que se os ocurra. Un chiste. Intentar hacer... Algo... Algo que nos haga gracia a nosotros. Imaginativo. Si habéis visto eso. Una chorrada. Pero habéis visto una chorrada. Eso es. Debe ser gracioso. Vale, pero... Si hacéis esto... No, no lo voy a hacer. Porque... Eso es hacer un buen internet sin catch y que quede real. Y os aconsejamos que no haya nadie debajo. O sea, que sea un bajo. Eso. Porque si es un segundo, un tercero... El vecino... O te toca los huevos. No, yo iba a decir que se rompió el suelo, pero también. Bueno, a mí se... Bueno, a mí se rompió la cama. Fin de un momento. ¿Lo ves? Bueno, si es que... Para eso funciona la present case. Es que mi hermano... Bueno... Se volvió muy loco y yo le tuve que parar los pies. Igual. Hijo, no. ¡No! Le hice un rompeespinas y le maté. Bueno, vale. ¿Y le rompió la espina? Dorsal. Chistaco. Un chistaco. ¿Sabéis quién es Squirtle? ¿Quién? Squirtle. Un Pokémon de la primera temporada. Chistaco de Squirtle. Eh... Está con Charmander, ¿no? Squirtle y Charmander. Y de repente... Eh... Squirtle aparece con una chaqueta. Y... Dice Charmander... ¿De qué está hecha...? ¿De qué está esa... Esa chaqueta? Y dice Squirtle... Squirtle. Es una parida, pero... Para el que no lo haya pillado en la serie... El Pokémon Squirtle. El Pokémon Squirtle. El Pokémon Squirtle. Cada vez que habla... Como Pikachu dice pica pica... Pues Squirtle dice... Es... Es cuero. Es cuero. Es cuero. Para el que no lo haya pillado. Es cuero. Es tela. 100% algodón. Que no se te olvide. Cuidado. 100% cotón. 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 Eso es. Y bueno... Creo que ya... No sé cuánto. Vamos de tiempo. Unos cuantos minutos. 22 minutos. Y bueno... Ya creo que podemos terminar ya, ¿no? Yo creo que sí. Puedes decir... Bueno... Si salviésemos en la tele... Tendréis descansitos... Tendréis un vasito de agua... No sé qué... Pero como os damos en internet... Y bueno... Astro Caixa... Os tenemos que dar una despedida. Adiós. Porque... No... Es cañar. Todo el mundo se caña. Pero nunca descansaremos de vosotros. Eso si tenéis que descansar un poco... Pues si no... Desplota la paleta... Y salen solo tripas de... ¡Cogí! Haremos un programa... Eh... Cada... Haremos un programa cuando nos apetezca... Que nosotros somos los que... Haremos un programa cuando nos apetezca... Y ya está. Y bueno... Y como este programa ha sido 7 minutos más largo... Normal... 7, 8, 9 minutos... En el siguiente... ¿El siguiente? ¿Habrá menos tiempo? Bueno, no. El tiempo normal. El tiempo normal. O anormal. Porque el programa... Anormalmente bajo. Porque yo no voy a estar aquí 25 minutos al pie. Claro. Pero yo tengo cosas que hacer. Pero bueno... Tengo que jugar a Pressing Catch, jugar a Pokémon, ver Digimon... Cosas normales. No está nada. Y bueno... Con 15 años... Con 15 años todo el mundo ve Digimon... Juga a Pokémon... Hace Pressing Catch con sus amigos... Lo más normal. Y bueno... Os enseñaremos nuevas parodias y sketches... Que incluiremos en el programa... Eh... Porque en el siguiente... Quizás... No estamos seguros... Pero quizás nos lleve un programa nuevo... Me llamo... Coldo... No... Es broma... Habéis extraído... Habéis dicho... Eh... Habéis hecho uno así... Esto... No nos timéis... No... Va a haber uno nuevo... Pero... No estamos seguros... Si lo podemos lograr... Lo hacemos... Se va a llamar... Dos tíos... Y medio... Y... No dos hombres y medio de la serie... Esa rancia de Neox... Que es una mierda... No... Dos tíos y medio... Dos tíos y medio... Una serie... Ay... De calidad... Pero... Es una serie buenísima... Impresionante... Yo la vi y... O sea... Yo vi como hacían ellos... Y... Me encantó... Vi el primer sketch... Me encantó realmente... Así que vosotros... Os lo recomiendo... Pero... Tenéis que esperar... Aunque esperéis... Una semana... Dos... Cinco... Porque nosotros somos aquí... Los que hacemos... No hombre... Tenéis que verla... Va a ser menos... Va a ser menos... Pero tenéis que verla... Porque va a ser muy bien... Bueno... Pues vamos a aconsejar... Una nueva serie de más... Y quizás... Una de las dos saldrá en el siguiente... Se llama... Scraps... No... No es una serie... No es la serie esa de médicos... Que... Cada vez que dicen una parida... Se oyen esas risas americanas... Y cuando no tiene gracia... No... No tiene... O sea... Es como... Eh... ¿Cuántos pedos te has tirado hoy? Cuatro... No... No tiene gracia... No... No... Por favor... No... No... Estos es... Es... Del verbo... Ser... Es... Espacio... Y Craps... Eh... Cangrejo... Es Craps... Craps... Es... Craps... Lo pilláis... Es... Craps... Y es una serie... Y bueno... Y por si no lo pillan... Yo les voy a... Hacer... Les voy a poner el nombre de la serie... En 3D... No... No... En 3D no porque es una mierda... A ver... No... En lista de amigos no... Esto es una mierda... Esta consola es una mierda... Comprárosla... Si no tenéis más remedio... Hacerme caso... Mientras podáis... Oye... ¿Cómo se escribía aquí? Ah... sí... aquí... Se escribía... Tres veces... Para hacerlo en 3D... A ver... Aquí... En... Una vez en cada dimensión... En cada idos... Coño... A ver... Eh... Es... Craps... ¿No? La... Ah... con A... ¿Cómo se borran? Impresionante... La caligrafía de Newville... Eso es... Es que... Bueno... Vamos a ponerlo en mayúscula... Para que... Déjame a mí un poco... No... Es mi consola... Su consola... Y yo... Como tengo poderes... Voy a hacer que veáis en 3D... Y la pantalla táctil... Impresionante... Lo vamos a escribir en rojo... Porque es más bonito... Es... Y luego... Craps... No... Es Craps... Es... Craps... Impresionante... La nueva serie... Del momento... Se va a llamar... Mierda... Está al revés... Ponéis el vídeo en un espejo... Y lo vais a ver... Es... Craps... Y bueno... Para que lo podáis ver bien... Lo vamos a escribir al revés... Déjamelo... No, no, no... Bueno... A ver... Eh... Uy... No funciona... Da igual... Da igual... Ya está... No pasa nada... Ya... Si es en el siguiente programa... Lo escribimos con un espejo... O como queráis... Y bueno... Hasta... Otro... Eh... No funciona... Vaya mierda... Que eso es de la tele... Pero que... Ah... Es verdad... Yo tengo el mando... ¡Pum! No, en serio... Fuera... Tampoco es eso... Oye tío... ¿Tú cuántos mandos tienes? Pues no sé... El mando de... De la máquina de hacer chocolate caliente... El mando de la way... ¿El mando de sanguía con chocolate? ¿Dónde está el mando de sanguía con chocolate? Pues no quise la pena... Me veré igual... ¿Esto es una calculadora o qué? Es este... Dale... No... No... Le tienes que dar así... Eh... Os lo habéis creído... ¡Adiós!